a las piñas y tirándose del pelo vendedoras ambulantes se enfrentaron en chijra por un puesto en el lugar un vecino registró la pelea de las comerciantes y aunque no es posible distinguir las palabras que intercambiaron la discusión ocurrió en un tono bastante elevado macri pidió a sus diputados no bajar los brazos porque como dijo mirtha de gran como te ven te tratan y si te ven mal te maltrata el gesto hacia la diva no podía ser más oportuno ya que hace poco mirtha dijo que macri pasó de ser un hombre de éxito a un fracasado berrindo chanel elige por primera vez a una modelo trans para hacer imagen de su firma se llama teddy tiene 25 años y no pudo ocultar su emoción en instagram donde compartió con sus seguidores la excelente noticia así la firma francesa dio un nuevo paso hacia la igualdad la versión teatral de casados con hijos ya es una realidad los actores debutarán en el gran rex en junio de 2020 y harán funciones durante tres meses ranchela flor peña erica rivas los hermanos lo pilato y marcelo de belis volverán a darle vida a los personajes de la famosa serie de telefe este fue el informate muchas gracias por acompañarnos y nos vamos con esta música callejera viejo genia vamos a bailar un poco ahora i